La División de Salvataje de la Policía señaló el 20 de diciembre como la fecha para el inicio de sus operaciones en las playas de Tacna. El día 20 de diciembre se van a iniciar oficialmente el servicio de salvataje en todo el balneario de la ciudad de Tacna. Desde esa fecha, las 23 playas de la costa tacneña contarán con resguardo de la policía, así como las piscinas reconocidas oficialmente y autorizadas para funcionar. Con el verano que al parecer se ha adelantado este año, la policía viene trabajando a solicitud de colegios e instituciones privadas que cuentan con piscinas Para su trabajo en la playa se ha firmado un convenio con el municipio provincial y se espera que alcance también a cubrir ciertos requerimientos de la unidad. Se requiere el apoyo de las motos acuáticas, de los vehículos para transportar estas motos. Nosotros tenemos personal especializado que maneja y manipula estas motos acuáticas. Asimismo se requiere la mejora de la instalación de salvataje. Pero la seguridad en las playas no se limita a los 42 policías que ya tienen experiencia en salvataje y que vuelven a ser entrenados. Para esta temporada de verano no solamente está comprometido el servicio de salvataje. Se movilizará a policial de serenazgo de la provincia, policía de carreteras y tránsito para realizar operativos de alcoholemia y evitar que decenas de conductores se transformen en potenciales peligros en el camino de regreso a Tacna.